En el corregimiento de la Loma Cesar, las autoridades capturaron en el barrio San Marcos a un hombre de 52 años conocido como El Cacha, acusado de homicidio, quien según investigaciones es miembro de un grupo delincuencial y tiene antecedentes por concierto para delinquir desde 2002, además de haber sido desmovilizado de las autodefensas colombianas. Gracias a la oportuna reacción de uniformados de la Policía Nacional, se logró la captura de un hombre de 52 años de edad, conocido como El Cacha, en el barrio San Marcos del corregimiento Loma de Calenturas, señalado de ser el presunto responsable del asesinato de Aldair Javit Cadena Macea, un joven de 16 años, ultimado a bala en el parque de dicho sector, ubicado frente al cementerio. El suceso tuvo lugar cuando las unidades policiales se encontraban cerca al lugar en mención, en donde estaban llevando a cabo una serie de operativos, con el propósito de garantizar la seguridad en la zona. Durante estas actividades, escucharon varios disparos, por lo que inmediatamente se desplazaron a ese lugar, donde se habían oído las detonaciones. Al llegar al lugar, observaron a dos sujetos que, al percibir la presencia policial, emprendieron su huida hacia una zona boscosa. De manera rápida, las patrullas de vigilancia lograron interceptar a uno de estos individuos y, tras realizarle un registro personal, le hallan en su poder panfletos amenazantes dirigidos a los habitantes de esta población. Asimismo, esta persona fue señalada por la comunidad de supuestamente haber estado implicado momentos antes en el asesinato de un joven menor de edad en dicho sector. Según las investigaciones adelantadas, este sujeto haría parte de un grupo armado al margen de la ley. Asimismo, le figuran anotaciones por el delito de concierto para delinquir por hechos sucedidos en el año 2002 y, al parecer, también serían desmovilizados de las AUC. Por tal motivo, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente para que resuelva su situación jurídica. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.